Berlín ha decidido movilizar a unos 4.000 militares en sus fronteras para para ayudar a los refugiados, informa AFP. Las tropas son movilizadas para ayudar en casos de emergencia y pueden ser activadas si es necesario, según el Ministerio de Defensa de Alemania. De acuerdo con la ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, citada por Der Spiegel los militares ejercerán una buena voluntad máxima hacia los solicitantes de asilo. En cuanto a la asistencia personal, aún tenemos reservas, dijo Ursula von der Leyen y añadió, el país puede contar con el apoyo de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania. El ejército también continuará proporcionando a los refugiados lugares en sus propios cuarteles, explicó la ministra. Según aseguró, esta práctica se está llevando a cabo en 27 unidades militares, mientras que el territorio en el que se encuentran los refugiados está separado por vallas especiales, explicó. En lo que va de este año, alrededor de 450.000 refugiados han llegado a Alemania, incluyendo 37.000 en los primeros ocho días de este mes, anunció este jueves el vicecanciller Sigmar Gabriel. La canciller de Alemania, Angela Merkel, había asegurado previamente que Berlín prestará asistencia a aquellos inmigrantes que lo necesiten, mientras pidió a la Europa rica más solidaridad ante la oleada migratoria, según TAS.